A la vista del gráfico de nuestro selectivo, podemos ver cómo existe una clara zona de resistencia en el nivel de los 10.500 puntos. De hecho, en teoría, por encima de los 10.500 tendríamos una potencial formación de vuelta de implicaciones alcistas en doble suelo. Pauta que podría llevar a nuestro inicio a los máximos de 2014 en los 11.250 puntos. Ahora bien, hasta que el precio no confirme con holgura y acirre de sesión por encima de los 10.500 puntos, no tendremos nada de nada. Por abajo, por lado de los soportes, la primera zona se encuentra en el rango de los 9.610-9.650 puntos.